Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy veremos cómo preparar una rica comida ideal para la once, una comida sencilla, muy económica. Para esto tienen que tener un tarro de jurel, una cebolla, azúcar, medio limón y sal. Lo primero que tenemos que hacer es suavizar o amortiguar la cebolla, por tanto la picamos bien, la vertimos en un pote y le echamos harta azúcar. Ya, eso se revuelve y yo le echo más azúcar todavía, para que quede mucho más suave así la cebolla. Entonces, mezclamos bien la cebolla con el azúcar y después le echamos agua. Y a esta agua le seguimos echando azúcar, ya, la dejamos reposando unos 5 a 10 minutos más menos y después colamos la cebolla, ya, la dejamos ahí un ratito. Después, echamos el jurel completo a este pote, ya, y comenzamos a moler el jurel, a picarlo, para que quede bien chiquito. Lo dejamos bien revuelto ahí, bien picadito el jurel, ya, y echamos la cebolla que ya está mucho más suave, ya. Mucho más amortiguado el sabor. Y todo eso lo mezclamos. Perfecto. Esta receta me la enseñó mi abuela, así que es una comida bien típica chilena. Bien económica, ¿cierto? Ideal para la once, para el desayuno de campeones. Después echamos un poco de aceite, son más o menos ahí unas 3 o 4 cucharadas. Y ahora echamos la sal. Ya, todo se revuelve. Echamos medio limón. Ya, se estruja bien, 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 para que quede con un sabor bien rico esta mezcla. Perfecto. Ahora revolvemos todo otra vez, saco las pepas que se cayeron, ¿cierto? Revolvemos todo, mezclamos, mezclamos, y ya está listo, listo esta rica comida. Excelente, se me hizo agua la boca, de hecho. Ahí pueden ver que ya está listo, y esto se puede echar en un pancito para la once, como les decía, o para el desayuno de campeones. Incluso para el almuerzo también sirve. Eso, amigos. Si les gustó, por favor, les pido que le den like y también se suscriban al canal. Chau, chau, que estén muy bien.